Para la facultad es sumamente importante porque este encuentro es como el título lo identifica, reflexión e intercambio, o sea, reflexionar lo que significa la responsabilidad social desde nuestros lugares, desde las tareas que hacemos y desempeñamos a diario y después, bueno, como institución la facultad y como la universidad, o sea, como nos articulamos con el medio, aunque nosotros venimos trabajando en esa línea a través de distintos programas apoyados también por la universidad, pero esto nos abre nuevas puertas, nuevas aristas de articulación con otros organismos e instituciones del medio. Y justamente la importancia de que este encuentro surge también de un proyecto que se ha estado trabajando desde la facultad. Sí, desde la facultad ya se ha venido trabajando hace más de dos años que estamos con este proyecto de la Secretaría de Políticas Universitarias, y bueno, intensificar estos nexos y relaciones nos es muy grato porque aparte nos dan, como decía, nuevas experiencias y también aportes económicos, que es muy importante tenerlo a la hora de hacer, de gestionar y ejecutar. La presencia de distintas instituciones, de otras universidades. Sí, eso nos llena también de placer porque nos acompañan autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba, de la municipalidad, desde otras universidades, de la Universidad de Perú y de otras instituciones sin fines de lucro y otros organismos que también hacen posible que esto sea una realidad. Gracias.